¿Qué es el Partido Revolucionario Dominicano? Que vamos a abordar diferentes temas de la actualidad. Así que bienvenido por acá. Saludos, profesor Leoviedo. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con usted y esa audiencia que cada día en este meridiano está ahí al pie del cañón, como dice. Indudablemente, Abreo, que hay preocupaciones interesantes sobre el devenir del ejercicio político en la República Dominicana y este proceso después de pasadas las elecciones y apenas en dos meses, hemos notado que en el gobierno se han presentado dificultades extraordinarias con la presentación de la propuesta de reforma fiscal, con el nombre de modernización, la reforma constitucional y todos estos escándalos que se han venido produciendo. Nos gustaría tener una impresión de su organización sobre estos hechos y además la agresividad que ha habido contra el propio PRD. Sí, mira, así, tal y como usted plantea, hermano, la agresividad que hubo contra nosotros en el pasado proceso electoral a través del presidente de la República, Luis Abinadel, y la dirección del Partido Revolucionario Moderno, cuáles no escatimaron esfuerzo para buscar la manera de recabarajar la dirección del Partido Revolucionario Dominicano. Ustedes conocen los resultados y dado eso, nosotros ahora estamos recorriendo el país, inventariando a ver qué tenemos y luego de ello hacer una evaluación de cara a, si se quiere, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha expresado que él no tiene mayor dificultad en avanzar el proceso de renovación de la dirección, dado que nosotros estamos hasta el 27, pero que él no tiene inconveniente que ese proceso se haga ahora en el 25 o en el 26. Abreo, usted me perdona. Sí, ya entrando la pregunta de inicio, voy hacia allá. Pero déme, a propósito del relato, porque hay que saber, y que probablemente aquí se haya analizado poco, que todavía a pocos días del proceso electoral el gobierno estaba adquiriendo, y posterior al proceso. Dirigentes importantes, y que este proceso de descabezar al partido fue con alcaldes, con dirigentes importantes, representación en la liga, y que fue algo todo planificado desde el gobierno, más que todo. Así es, el presidente del gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM, encabezado por el presidente Luis Abinadel, y posterior a ello, el Manu Viedo, posterior, luego de las elecciones, también ellos buscaron algunos dirigentes, y cargaron con ello. Pero la dirección del partido, a la cabeza del ingeniero Miguel Valga, nosotros hemos sabido sobrellevar la situación, la situación de la investida que nos dio el gobierno, que ahora mismo hemos visto, y la sociedad dominicana está viendo, lo desacierto del mismo, o sea, el desenfoque que tuvo el gobierno del presidente Luis Abinadel en el pasado proceso electoral, se está reflejando ahora en el día a día, en el país, un gobierno que nos sale de un escándalo, toda la semana tenemos un escándalo diferente, tenemos un escándalo con el tema, la semana posterior al retiro de la reforma, al retiro de la reforma, del proyecto de reforma fiscal, que sometió al Congreso de la República, el presidente Luis Abinadel, y de la cual se vio obligado a retirar, dado el empoderamiento de la sociedad dominicana, y ya tú conoces que hubieron protestas frente al Congreso, y hubieron cacerolazos y esas cosas, se vio en la obligación de retirar el proyecto de reforma, luego de eso vemos semana tras semana, un escándalo tras otro escándalo, recuérdate el tema de que posterior a ello, un consejo de gobierno, el pasado, el lunes antipasado, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, luego del término del consejo de ministros, anunció que el país iba a conocer de medidas que iban a tomar, y dos días después de eso, vimos cómo el ministro de Administración Pública anunció que mediante una resolución, una disposición, los empleados públicos estarían obligados a presentar el pago de la factura eléctrica y del agua, y en su defecto, el empleado que no tuviera un contrato, debía de llevar en la casa que viva el contrato, o sea, violando los derechos, no solamente la privacidad, no solamente del empleado, si el empleado como reza la resolución, no tenía un contrato, tenía que llevar la de, la del, a nombre de quien estaba, o sea, del tercero, y luego de eso, vimos el tema de la OTI, de Bartolomé Pujal, los contratos, seis contratos de alquiler de locales, uno que no ha espantado a todos, la renta de un local por 10 años, por 1.400 millones de pesos, 1.440 millones de pesos, uno en Santiago, uno que oscila también en los 300 millones y tanto, uno en Santo Domingo Norte, uno en Santo Domingo Este, uno en San Cristóbal, uno en Santo Domingo Oeste, y el de la Alta Gracia. Luego a ello conocemos el tema de, ahora mismo, ahora recientemente, acaba de, acabamos de enterarnos la compra que hace el ministro de, perdón, el director general de aduana, Eduardo Sanlo Batón, donde hizo una, la aduana, adquirió un solar, en el municipio de Jimaní, provincia de Independencia, por unos 300 y tantos millones de pesos, que cuando tú divides el metro de tierra, sale aproximadamente a 7.100 pesos, el metro de tierra en Jimaní, en Jimaní, y eso es escándalo tras escándalo, escándalo tras escándalo, aquí decía, ahorita, en el comentario, el amigo de introducción de este programa, decía, el amigo El Mundo Ledema, que fue un error del presidente Luis Abinadel, anunciar, a raíz de su elección, su segunda elección, anunciar que no volvería más, y yo creo que sí, pero a ese error del presidente, él le sumó días después, el otro fue que el presidente de la república, convocó a los presidenciables del partido revolucionario moderno, él lo convocó a una reunión local del partido, antes de la toma de posesión, antes, no, no, en los días después que fue electo, y ahora a propósito, el sábado, el sábado antes, de la presentación de la nueva constitución, o sea, el sábado antipasado, se reunió nueva vez con ellos, con los presidenciables, entonces, se han desatado, como decía el compañero Edema, se han desatado los demonios, en el partido revolucionario moderno, PRM, y los ministros, y directores generales, están desenfocados en sus funciones, y están enfocados, en las candidaturas de ellos, hacia lograr cómo avanzan de cara a conseguir el favor de la mayoría para ser electo como candidato presidencial de ese partido para las elecciones del año 2021. ¿Qué le parece ese tema de la vega, y lo que está pasando ahora con la designación de la vicealcaldesa, con la renovación? Mira, a toda luce ahí, es algo que de verdad que da pena a la clase política del país, es otra metida de pata del presidente Luis Abinadel, de tomar una persona que fue eleta por el voto popular, y llevarlo a un ministerio, el partido revolucionario moderno provocó que la vicealcaldesa, la señora Amparo Custodio, renunciara, la presionaron, tú sabes cómo son las mujeres, mucha presión política, hay cosas que uno no conoce, pero ella la presionaron sobremanera, y renunció, el consejo de regidores eligió a un dirigente de su partido, y ahora a todo eso le han querido dar para atrás, la oposición política, llámese el partido Fuerza del Pueblo, y el partido de la liberación dominicana, no participaron en esa ahora nueva elección de la señora Amparo, se retiraron, pero el partido revolucionario moderno, como tú sabes que tiene mayoría, logró conseguir los votos, ahora no así, eso ha desatado una crisis mayúcula, por consiguiente, yo entiendo que, y esta es una posición, una postura mía personal, como tú sabrás, estoy aquí invitado, como dirigente del partido revolucionario dominicano PRD, pero lo que te voy a decir, en algo mío personal, nosotros tenemos como políticos, debemos de saber muy bien, las decisiones que vamos a tomar, porque tenemos ahí una sociedad que nos está mirando, entonces debemos de procurar, de que las cosas sean primeramente lo más transparente posible, y lo más tranquila posible, o sea que la ciudad, el municipio de La Vega, ya lleva tres meses, si se quiere, con una convulsión política, y eso de una u otra manera, provoca situaciones, en la familia, que es un centro político, un centro cultural, donde están las grandes decisiones, por ejemplo, los proyectos de carnavales, una participación social interesantísima, que convoca a la ciudadanía, entonces la gran preocupación, tal y como indica, es que el liderazgo político, ha tenido un combate muy fuerte, de la sociedad civil, y de los grupos empresariales, entonces esta justificación, del no ser, y de no servir para algo, que es lo que se está expresando, en las decisiones, por ejemplo, ahora también tuvimos, que el presidente de la república, hizo la designación, del director de compra y contrataciones, y le sumó otro cargo, el de la alianza pública y privada, violando con normas constitucionales, al momento que incluso, él dice, que quiere hacer transformaciones institucionales, tal y como te señalábamos, es una gestión de gobierno, que va escándalo tras escándalo, uno, ello mismo, es como una expresión dominó, ¿no es verdad? uno va tumbando el otro, o sea, y el presidente de la república, quiere justificar lo injustificable, yo le decía, a unos amigos, compartiendo, que en la sociedad, en las sociedades, cuando tuve, a un amigo tuyo, que tiene, una persona que todo el tiempo, se ha manejado, de una manera correcta, y tu lo ves, en un momento, que llega a tomar decisiones, que no van a acorde con la, con el buen funcionamiento, de la sociedad, tú, dices, pero, llama la atención, por lo cual, ¿qué es lo que le está pasando, al hermano Viedo? Y, es reincidente lo mismo, pues, llega un momento, que de, de tú, lo que hace, que se le coge pena, a esa persona, porque, está viendo, que la persona, no tiene ya, un buen manejo, psicoanálisis, ¿no verdad? Porque todo, reincide en lo mismo, una persona, que no tenía, antes ese comportamiento, y eso es lo que vemos, en la gestión, de la, de la administración, de gobierno, del presidente Luis Abinader. Ahora, frente a la historia, del partido revolucionario, dominicano, y el maltrato, que ha recibido, la organización, no ha faltado, alguna presencia, algún ejercicio, más vital, en cuanto a las necesidades, comunitarios, todo este problema, de parte de la dirigencia, del partido. Mira, tal y como tú señalas, el partido revolucionario, dominicano, es un partido, que, se caracteriza, estar siempre al lado, de los temas sociales, del país, y, no solamente, el partido revolucionario, dominicano, los partidos, han perdido, en su gran mayoría, esa mítica, ahora nosotros, estamos, en procura, de, reencontrar, ese lazo, de, acercamiento, entre la, sociedad, de nosotros, participar, y hacer nuestro, los temas sociales, y, y en busca de eso, es que estamos, por eso, te decía ahorita, que, el ingeniero, Miguel Vargas, nos ha, comunicado, nosotros, que él, no tiene, la mayor dificultad, en que, si debemos, de adelantar, el proceso, de renovación, de nuestra dirección, está en disposición, y, hace hincapié, en que, aún, ahora, o después, de la renovación, debemos, de fortalecer, los, diferentes, frente de masa, por ahí que vamos. Pues muy bien, Abreu, yo creo que es un gran momento, además, que usted nos sirva, para facilitar, que, Miguel Vargas, también, concorra, a estos espacios, Héctor Guzmán, es un amigo, que nos acompaña, los sábados, de manera, que estamos a su orden, por acá, y que Dios le bendiga, entonces, a partir del lunes, otra vez, en el meridiano, con el general, el señor Freddy Sandoval, muchas gracias, gracias a usted, Leo, gracias hermano, como no, gracias. Gracias.